El Papa pide a los sacerdotes que salgan en busca de la gente, y el Padre La Torre se lo ha tomado en serio y ha ido a buscarles en los teléfonos móviles. Es uno de los 200 sacerdotes que desde esta app, llamada Confesor Go, están a disposición de quienes necesiten confesarse. Él es el cerebro de esta app que te informa en cualquier momento de dónde está el sacerdote más cercano. Esta aplicación permite ampliar los horarios más allá de los que suelen ser ofrecidos en las parroquias, y que muchas veces a la gente no son compatibles con los horarios que dispone la gente. Entonces se pueden poner horarios más amplios, lugares también más accesibles a la gente, a los flujos por donde la gente se mueve. La aplicación ha sido descargada más de 30.000 veces y recibe cada día miles de consultas. Por eso Ricardo está buscando sacerdotes que se sumen a la iniciativa para confesar a estas personas. Pueden hacerlo o informando de su horario de confesiones o activando una función de la app para que puedan localizarles cuando estén disponibles. Esto acerca a la iglesia muchísimo a la gente. La gente vive en el sexto continente, en el mundo virtual, la inmensa mayoría de la gente ya. Entonces es bueno creo que los sacerdotes entendamos que si queremos acercarnos a la gente tenemos que dejar que el hijo pródigo se acerque desde ese mundo virtual, que es donde quizás para muchos sea más fácil hoy acercarse a la iglesia. El Padre La Torre dice que su app le ha ayudado a constatar la importancia de la confesión para la gente. Es una herramienta con un diseño muy sencillo y una plataforma que podría exportarse sencillamente a otros países. No es tan colorida como cazar pokémons por la calle, pero el premio que se recibe es mucho más interesante. ¡Gracias!